Si os vio lo que ha pasado hoy entre Nayara y Lucas en el Palau San Jordi, en su segundo concierto, ha sido muy fuerte, ha sido el corazón hambriento, más hambriento que hemos visto en toda la gira, a punto de comerse la boca. El beso estaba ahí, ya se avecinaba, vais a flipar con estas imágenes y también con la frase del dime que han remarcado que vamos a ver. Hay gente que dice, son amigos, ya muy bien, interpreta muy bien, mira, serán amigos y todo lo que tú quieras, pero no hace falta, si son amigos, que estén en todas las canciones a punto de besarse y mostrando que se desean de la manera en la que se desean. Así que aquí yo creo que se viene de que hay algo y en el Palau San Jordi se han dejado ya llevar, madre mía, lo que pasará en el Within Center. Y ve a ese concierto y os lo mostraré al momento, seguidme para estar al tanto de Lunai y de todo el salseote que se viene fuerte. Como os digo, este segundo Palau San Jordi con este corazón hambriento ha sido el corazón hambriento más fuerte que hemos vivido en todo lo que va de gira, porque se estaban agarrando las manos todo el rato, se estaban acariciando, pero ya cuando ha llegado el final, la manera en la que le ha agarrado la cara Lucas a Nayara, la manera en la que se miraban, en la que sus ojos iban a sus respectivos labios, la manera en la que le ha pasado su dedo gordo Lucas a Nayara por su boca, por sus labios, de verdad. Es que esto era muy fuerte, es que era muy fuerte, es que es que es que Lunai es tan real. Y es que me encanta la pareja que hacen, no lo puedo evitar, fijaos, al principio no lo veía, no lo veía. Yo veía a dos buenos amigos, pero es que ahora no puedo dejar de ver a dos personas que se aman con locura. Y es que el momento de Dime, ¿cómo ha sido ese momento de Dime? Lo que os digo, no es ya que en una canción en la que les toca, pues quizá desarrollar esa parte pasional para interpretar a la canción a la perfección, pues lo hagan. Es que en cualquier canción, en la canción de Dime, fijaos cómo desatan su pasión y sobre todo la frase que les toca y que ellos enfatizan, porque creo que es la que están sintiendo. ¡Ay, Dios mío, qué fuerte! Me gustaría saber vuestra opinión. Yo estoy totalmente desatado con esta pareja. Es que de pastillas. Me gustaría saber si vosotros veis lo mismo que yo, o estoy ciego y borracho de amor al ver a estos. Seguidme para estar al tanto de la última hora de este salseo.